Bien, aquí estamos en el mini departamento ubicado en Suquillo. Excelente ubicación. Está a cuatro y media de la estación Ricardo Palma de Metropolitano y a cinco cuadras de Rolo de Miraflores. Está en la calle San Diego. Bien, como pueden ver, esta es la sala comedor de Chilet. Ok, ventana, mueble, lavadero, acá está el baño completo, ok. Así. Bien, y aquí está el dormitorio, ok. Ventana grande, carácter de luz. Este es un área para closet, ok. 25 metros cuadrados, 1.350 soles de agua y luz. No hay otro pago. Condición de intuas de garantía, no vale tanto. Bien. Eso es todo.